Música Verás que siento que tú te hayas ido Pero no te creas que voy a llorar Con una mujer que amargo mi vida Dejándome triste y en la soledad Si quieren pensar que les gusta mucho Vivir como viven en la sociedad Pero ven tranquila y mirar atrás Que tarde o temprano tú la pagarás Deseo que consigas todo lo que quieres Pues al fin y al cabo lo mismo verás Sigue por tu senda, tú también es mujer Ya está escrito lo que tú has de ser Deseo que consigas todo lo que quieres Pues al fin y al cabo lo mismo verás Sigue por tu senda, tú también es mujer Ya está escrito lo que tú has de ser Sigue por tu senda, tú también es mujer 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 Gracias.